Este camión tiene 1.200 caballos de fuerza. Lleva 90 toneladas de roca en una sola carga desde las profundidades de la mina de Río Tinto en Andalucía día y noche. Los romanos excavaban aquí en busca de metales. Luego llegaron los británicos y dejaron su huella. Aquí todo estuvo paralizado durante muchos años cuando el cobre era barato. Las minas son vulnerables a los precios de las materias primas. La alcaldesa lo sabe. Hemos dependido siempre de la apertura y del cierre de estas instalaciones mineras y así el pueblo ha sufrido los momentos de esplendor y los momentos también más complicados. Ahora los precios del cobre han vuelto a subir. Por eso vale la pena el enorme esfuerzo de moler y disolver tan solo un 0,38% de cobre de la roca. El buen precio del cobre es una bendición para la ciudad. Está haciendo que la población joven sea finque en el municipio ya que hubo una época en la que la población joven tenía que emigrar, no tenía que irse. No se trata solo de los altibajos económicos. La mina de Río Tinto también tiene un legado tóxico en su larga historia. Los restos de roca ocupan 500 hectáreas contaminadas con mucha agua y metales pesados. Y cada vez hay más. Un peligro según los ecologistas. Este tipo de balsa, con el tipo de construcción, como se ve perfectamente en las imágenes, por el método de aguas arriba. Ese método de aguas arriba está, por ejemplo, prohibido ya en algunos países de Sudamérica, como Chile y como Brasil. Para producir 53.000 toneladas de concentrado de cobre, es necesario moler en la mina 18 millones de toneladas de roca al año. China es el principal comprador. El mayor accionista de la mina es una empresa con sede en Singapur. La pasión europea por la independencia es al parecer limitada. Pero las minas andaluzas podrían ayudar. Nuestro subsuelo es una riqueza para Andalucía y para la transición energética europea. Por eso habrán nuevas minas, pero probablemente ya no crearán grandes cráteres en el suelo andaluz. Una mina de cobre a solo 20 kilómetros de Sevilla muestra cómo cambia el sector. Aquí todo está preparado para futuras extracciones subterráneas. Todavía hay suficiente cobre en las profundidades del suelo. También genera menor impacto visual y ambiental. Y entendemos que es la opción más razonable, más rentable y más sostenible. Por eso vamos a la mina subterránea. Pero la preocupación de medioambientalistas tiene un porqué. En 1998 se rompió una presa no lejos de Sevilla, dejando estos restos en pie. Las aguas residuales contaminaron miles de hectáreas de tierra y reservas naturales. La empresa responsable en ese momento permanece impune hasta el día de hoy. 26 años después, el resto de las empresas mineras de Andalucía se esfuerzan por generar confianza y tomarse en serio la protección del medioambiente.